¡Halo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle. ¡Gracias! Vamos a mejorar los cofres. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acá han 6 mejoras Gracias por ver el video 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 Cable Piedra Hierro Gracias por ver el video 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 Vale Se me olvidó Fuck Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? 1, 2, 3 todavía no todavía no 1, 2, 3 1, 2, 3 esto está en la 41 es la 41 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3